Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte, tu triste decisión, que aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós, no podemos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes, pensando que tal vez, yo piense que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, el amor que ambos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, cuando el amor ha sido herido. Acuérdate de mí algún día, para decir adiós, solo tienes que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día, para decir adiós, solo tienes que decirlo.